La planta automática de poli de tres cámaras, aquí la tenemos. Una particularidad de esta máquina es que las tres cámaras están en un eje vertical. Con ello, con un solo agitador, podemos incorporar energía a las dos cámaras de mezclado. La primera en donde recibe el producto y la segunda en donde hacemos la maduración. La tercera cámara que va a venir al final va a ser el depósito de servicio. Un solo agitador potente y eficiente nos va a dar el servicio consumiendo menos energía, menos de la mitad, que otras cámaras del mercado. El sistema de dosificación de producto en polvo. Esta máquina puede trabajar tanto en producto en polvo como producto en emulsión. Para producto en emulsión solo tenemos que conectar en la salida del cuadro la bomba de emulsión. Cuando trabajamos con producto en polvo llenaremos esta tolva. Esta tolva dispone de una rejilla de seguridad para impedir atrapamientos, para impedir que caigan trozos de papel dentro del dosificador. Un dosificador y un sensor que nos va a decir y nos va a dar la alarma y nos va a avisar de que la planta está quedándose sin producto, a parte de una detección visual. El cono de emulsión. Alimentaremos la planta con la línea de agua. En la línea de agua vamos a ver que disponemos de un control de exceso de presión, un preso estato y regulador de presión, una electroválvula para dar servicio y vamos a tener un fluidómetro. Ese fluidómetro va a medir el caudal de agua con precisión. Nos va a avisar si ese caudal es insuficiente. Y nos va a medir ese caudal respecto a la cantidad de poli. Por esta compuerta podemos acceder a la cámara de mezcla. Podríamos recoger aquí una muestra de poli aunque disponemos de un muestreador de producto acabado al final. Aquí observamos la preparación, además de por las ventanillas de entrada. Disponemos también de una rejilla de seguridad para que no podamos acceder hasta la hélice. La seguridad es fundamental. La sonda de nivel la suministramos separada. La tendremos que montar sobre su toma y conectarla. Ella nos va a marcar automáticamente cuando necesitamos recargar otra vez. Aquí vemos una válvula para toma de muestras de producto acabado. Vemos una válvula de limpieza importante para cuando vaciamos y dejamos fuera de servicio la planta. Ahora podemos sacar también una toma intermedia o mezclar las cámaras para un vaciado total de la máquina y usar todo el producto y no dejar producto inactivo dentro de la máquina. Volvamos a ver el flujo porque siempre me lo preguntáis. El producto preparado va a caer a la cámara intermedia. Ahí haremos la primera mezcla del poli formándose la primera emulsión del polielectrolito en agua. Después tenemos la segunda cámara de mezcla. Estas dos cámaras siempre están llenas. Esta segunda cámara de mezcla es donde se va a hacer la maduración de producto. Rebosará sobre la tercera cámara que es el depósito final que va abajo. Entonces los niveles están un poquito cambiados de lo normal que os vais a encontrar. Pero la ventaja es la poca huella que va a ocupar en vuestras implantaciones, la facilidad con la que vais a poder acceder a dosificar el producto en polvo y la seguridad de que siempre estáis dosificando la concentración adecuada del producto. El cuadro dispone de una parada de emergencia. Vamos a ver qué tenemos dentro. Alimentaremos con el cable de fuerza directamente al diferencial de entrada. El cuadro va a disponer de dos formas de comunicarnos con él. La clásica a través de lógica de contactos en donde le podemos dar la señal de activo y donde además recibiremos las alarmas, falta de producto o falta de flujo de agua, deficiencia en el agua de entrada. La otra forma de comunicarnos va a ser a través de cernet, en donde disponéis de una tabla de estas alarmas de salida y las conexiones de entrada. A su vez, esta planta tiene la capacidad de ponerse en modo maestro-esclavo y autocomunicarse con los flotadores de toro de quimén o con los filtros prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!